La excelentísima actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, nos visitó hace poco. Lo que ella nunca se imaginó es que se iba a encontrar en los pasillos de Venedición con Rupertico. ¡Adelante Douglas, que controla la parándula! ¡Sí, la foto! ¡Ay, hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Ay, mira la Chilindrina! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Encantadísimo de saludarles. Soy Douglas Hernández. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué me gorro! ¡Ay, qué pena! ¡Discúlpeme! ¿Sabe qué? Es que me están hablando de la gerencia de la producción. Este, que tengo que ir e interrumpir. ¡Ay, Chilindrina! ¡Son cinco minutos! Sí, ya va, disculpe. Yo no acostumbro a esto, pero es mi hermano. Está esperándole hace como cinco minutos. ¡Ay, hola! ¡Ay, la Chilindrina! ¡Cinco horas tiene acá! ¡Sí, la amiga del chavo! ¡Sí, la que siempre! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Y esos lentes, Chilindrina! Ya, permíteme. Es la señora María Antonieta de las Nieves. Es que vengo de incógnito porque me están llamando... ¡Ay, mi amiga! ¡Landilindrina! Para tomarnos la foto. ¿Me permite? ¿Me permite la entrevista? Pero no puedo. ¡Cinco minutos! ¡Dos preguntitas! ¡Dos preguntitas! ¡Sí, por favor! ¡Sí! Bueno, nada más le voy a pedir un favor. Dígame. ¿Cómo? ¿Y quién es el que sale? Vengo de Chilindrina. Exacto. Entonces me tiene que hablar como la Chilindrina. Yo no mezclo los dos papeles, María Antonieta de las Nieves y la Chilindrina. Ok, cómo no. No hay ningún problema. Las fotoritas para aprovechar y... ¡Esperto! La señora... ¡Ay, ahora sí se la quitó! ¡La Chilindrina! ¡Ahora sí! ¡La Chilindrina! Ok, cuando quiera, señor. Vamos a darle... ¿Estamos grabando? Ok, gente. ¡Cinco! ¡Acción! Gracias, gracias, estudio. Esto es... ¡Controlando la farándula! ¡Para la Chilindrina del show! ¡La hija de Don Ramón! No, 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 ya. ¡Ay, ay, mira, Chilindrina! ¡Ay, la Chilindrina! ¡La Chilindrina, por favor! Sí, pero ella es mi amiga, la Chilindrina. Ella tiene una junta ahorita. Vamos a hacer la entrevista. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame hacer la entrevista con el señor que se lo prometí. Él es mi hermano. Sí, él es mi hermano. Mi hermano y mi primo. ¡Dale caso, Ruperto! ¡Claro! ¡Seguro, la Chilindrina! Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando. Porque rapidito y en calientito hemos conseguido nada más y nada menos que a una estrella. ¿Qué digo una estrella? Una luminaria. Hasta donde sabemos es empresaria, locutora, actriz, cantante y un amor. Señoras y señores, como ustedes, María Antonieta. Ya, ya déjame a mí, pues es que tengo poquito tiempo. Yo soy la Chilindrina y los quiero muchísimo. Y muy pronto voy a estar aquí con el circo de las Chilindrinas. ¡No me simpatizan! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡No me simpatizan! ¡Kiko le hacía la Chilindrina! ¿Te acuerdas, Chilindrina? ¿Te acuerdas? Ella, cuando ella estaba atrasciendo, que ella decía, ¡Estamos juegando! Y luego venía Kiko y le hacía... ¡No, porque soy tu amigo! ¿Te llevo a la casa? ¡No, a la casa no! ¡Takilo, por favor! ¡Llévate a la casa, por favor! ¿Qué tal si mejor después lo dejamos para el ratito? Por favor, María Antonieta. Permíteme dos preguntitas nada más. No, no, soy la Chilindrina. La Chilindrina, ok. Mi mamá. ¡Ah, es tu mamá! Es tu mamá. Pero mira, tengo entendido que tu mamá empezó desde los siete años, ¿cierto? Ah, sí, y yo tengo ocho, pero ella tiene una carrera larga, larga, porque ha hecho cine, teatro, televisión, películas, y ahorita está haciendo una telenovela en México. ¡Excelente! ¿Y cuál fue su primera película? La hizo más o menos cuando tenía ocho años, ¿verdad, Chilindrina, tu mamá? Ajá. ¿A que ni sabes cómo se lleva? ¡Claro que sí! Este... ¡Un regalo para la Chilindrina! ¡Un regalito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no le quería pagar el... ¡Disculpa, disculpa, Chilindrina! ¡Era una chupetita! ¡Disculpa, disculpa! ¡No te quería! ¡No, no le quise hacer daño! Vamos a hacer, permíteme, por favor, Chili, Chilindrina. ¡Una! ¡Para, para! ¡Para! ¡Disculpa, Chilindrina! ¡Disculpa, disculpa! ¡Disculpa un segundito! ¡No, por favor, permíteme un momentico nada más! ¡No, Chilindrina! ¡No, Chilindrina! ¡No me vuelvo a leer! ¡Ya vengo! ¡Ahorita vengo! ¡Chilindrina! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No me va a dar la entrevista! ¡Con la Chilindrina! ¡Ahorita nos vamos! ¡No me desesperan, por favor! ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¡No, no sabes qué! ¡Mejor de veras! ¡Chilindrina! ¡Dame dos preguntitas nada más! Bueno, entonces, voy a cortar todo esto. Ok, corta. No, no, no te preocupes. Eso lo editamos, eso lo editamos. Vamos directamente desde la pregunta. Vamos desde la pregunta, ¿te parece? Sí. Mira, Chilindrina, tú nunca cumples años, todo el tiempo tienes los mismos ocho años. ¿Cómo es eso? Claro que sí, porque la televisión es mágica. Y es por eso que yo siempre voy a estar joven y bonita, voy a tener los ocho años. La vieja es mi mamá. La vieja es tu mamá, ¿qué dijiste? ¡Waah! 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 ¡Así lloraba la Chilindrina! ¿Te acuerdas? La Chilindrina. ¡Waah! ¡Waah! ¡Te acuerdas la Chilindrina! ¡Waah! ¡Ella lloraba así! Perdónenme, ya, pero discúlpenme. Estará muy enfermo tu hermano, pero yo ya no puedo. Por Dios, no puedo. Permítame, mire, yo sé cómo se va a quedar tranquilo, si le hacemos la foto. ¡No! Le he dado una foto, una sola foto, por favor. Él es el presidente del club de fan de la Chilindrina. Si te haces la foto, te vas, hermanito, te vas, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Te vas! Chilindrina, por favor, la foto. Dale, una foto. Yo por la foto. ¡Vamos! ¡Una chila! ¡Ay, la disculpa, Chilindrina! ¡Ay, la Chilindrina! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ay, el chavo! ¿Cómo está el chavo? Bien. Bien. Pero después platicando. Y, ya ves, mirete, el señor Barriga el otro día vino con la parisota. ¡Vamos, rápido, Roberto! No puede ser, hermano. Abrázame para que quiera que somos amigos, Chilindrina. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Chilindrina! ¡Qué bella te va! ¡Qué chilindrina! ¡Ay, la Chilindrina! Por favor, ¿qué habita la despedida? Sí, la despedida, la parte final. Oye, sí. ¿Dije que no le pedí? ¡Sí! ¡Revelante! No, es que se va, ya se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan. Se lo llevan. Pregúntame cosas de la Chilindrina. Ok, te pregunto cosas de la Chilindrina. Ok, viene. De frente, perfecto. ¡Cinco! ¡Acción! Estoy con la Chilindrina. Esto es todo un éxito y estamos en primicia. Mira, háblame del chavo. ¿Qué pasó con el chavo? ¿Todavía sigue viviendo ese barril? ¿Realmente vive ahí o vive en otra parte? No, ¿qué va? Él, él vive en el número ocho. Por eso es el chavo del ocho. El barril es su escondite secreto. Hasta tiene su canción. Todos los niños tenemos un rinconcito especial donde nos escondemos cuando queremos soñar. ¡Ay, mamá! ¡Barrilina! ¡No, no, no! ¡Agárralo! ¡Chilindrina! ¡No, no, ya, ya, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya, suelta! ¡Mi amiga, la Chilindrina! ¡No me simpatiza! Mira, pero ya va, Sandy. Tampoco me lo traten así a mi hermano. ¡Agárralo! ¡Chilindrina, por favor! Chilindrina, por favor, disculpame. No, perdóname. Ya estoy muy asustada. ¡Chilindrina! María Antonieta, mira. María Antonieta. La despedida. La despedida. La despedida. Porque tú lo tratas así. ¡Ah, Antonieta, por favor, amigo! Sí, cálmame. Cálmelo ahí y ya. ¿Sí? ¿Puede? ¿Cómo me hace? Sí. Disculpame, María Antonieta, por favor. Yo no quiero, yo no quería asustarla. Yo lo único que quiero es, quería una foto, saludar a mi amiga, la Chilindrina. Porque ella sale, ella sale con el chavo, con Kiko y ella es mi amiga de México. Mira cómo era, mira. Mira cómo era, mira. Ella es mi amiga de México. Yo soy tu amiga y te quiero mucho, pero... Sí, no lo entiendes. No entiendes. Sí. Tú eres muy inteligente. Sí, yo no te quería asustar. No sé, pero mira, tú eres muy inteligente, entonces no puedes, por mucho cariño que tenga, no puedes, este, tratar a la gente así porque la gente nos asusta. Ay, yo no te quería asustar, Chilindrina. Está bueno, yo doy un besito aquí. Gracias, amiga. Gracias, Chilindrina, te quiero mucho. Todos te queremos en Venezuela y en todo el mundo, Chilindrina. Gracias. Oye, Chilindrina, antes que te vayas, quiero decirte algo. Mira, María Antonieta, esto es una broma, esto es una cámara escondida, esto es echando broma, en serio, disculpa, de verdad. Mira, en serio, te estamos grabando, esto se trata... Esto se llama qué locura, esto es un programa de en serio, de cámara escondida. En serio, disculpa, de verdad. Oye, mira. Mira, de ver. Mira, estoy de acuerdo. Somos compañeros de trabajo, ustedes son actores como soy yo. Entonces, no saben lo sensible que soy yo y eso no se le hace a un artista. Oye, pero disculpa. Por favor, no, no, ningún disculpa. Me tienen, tienen que... No, pero no, María Antonieta. No, no, de ninguna manera. No, disculpa. Imagínate que aquí, miren, me está esperando desde hace más de media hora, y yo le digo que voy a interrumpir un programa para poder ir, y ustedes me hacen esto. Sí, pero disculpa, te pido disculpa. Bueno, no, disculpa. Eso no va a salir al aire. Pero, por favor, ok, ok, como tú quieras. Eso no sale al aire. Ok. Si de mí depende y llego a hacer el proyecto que tengo, esta sección se acaba. Por favor. Mira, por favor, mira, María Antonieta, permíteme, permíteme un segundo, por favor, vamos a perder el empleo, María Antonieta. Podemos perder nuestro empleo, por favor. Disculpa, mira, disculpa, yo sé que tú eres su esposo, tanto gusto, un placer. Yo soy Luis Moncho Martínez, yo soy productor también de esta sección. Gabriel. Y del programa, yo soy productor general del programa junto con él. Es muy sensible, sí. Gabriel, por favor. Gabriel, mira, disculpa. Gabriel, te pedimos como hombre de empresa que eres. Ustedes que son, mira, ustedes más que nadie, que son de la industria, que son de, mira, me de entender como actor y como productor, en ningún momento yo quise faltarle el respeto a ella ni nada. Bueno, bueno, ustedes ahorita, con mi reacción, si siempre han visto a una niña seria, una niña simpática, con mi reacción, ¿no están asustados? Por supuesto, yo sí, yo sí, porque yo no quiero perder mi empleo. Bueno, pues esto es una bronca. ¿De qué una bronca? ¡Callero, callero, callero, callero! Mira, 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 estoy frío. No, espera, espera, la verdad es que sí, estuve muy asustada y me enterneció mucho, te lo juro. Cuando me dijeron que es una broma, dije, aguántate y estalla y págales con la misma moneda. Oye, gracias, eres tremenda, oye, gracias, nuestro respeto y nuestro aplauso para ella, por favor. ¡Buenísimo, Chilindrina!